¡Pilo! 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 ¿Cómo estás, Pilo? Para arriba, para arriba, Pilo. Oiga, con la novedad que todas las mañanas... Con la novedad que todas las mañanas ya agarré de... de despertarme con toda mi tocaya. ¿Cuál es tu tocaya? La tocaya, Pilo. Con toda la pila. ¡Con toda la pila! ¡Pilo! ¡Pilo! Esta producción es muy curioso. Sí, pues ahí de pasada llegamos con unos amigazos de Allende. Muy buenas gentes. Muy buenas gentes. Y son de esos que trabajan bien derecho porque son abogados. ¡Vámonos! Y trabajan derecho. Trabajan derecho porque son abogados. Sí, trabajan derecho. Oye, mándales un saludo, hombre. Ah, muchos saluditos, muchos saluditos a todos los amigos abogados de Allende con los que tuvimos hace ratito. Una chulada. Víjese, una vez un amigo abogado andaba allá en la playa. Andaba en la playa. Y lo vio otro, así que lo conocí un poco. Le dijo, oiga, ¿usted a poco es el señorón abogado? Dijo, sí. Dijo, aquí ando en la playa. Dijo, ¿y qué anda haciendo? Le dijo el otro. Dijo, no, hombre. Dijo, pues aquí, me dieron ganas de venir a robarle unos rayitos al sol. Le dijo el pelado. Oiga, dijo, ¿usted hasta cuando descansa trabaja? Pasó algo bien curioso que contrató a Pilo. Dijo, voy a hacer una reunión con mis amigos porque voy a festejar que van a ser un hijo mío. Y quiero hacer una fiesta con mis amigos. Y pues organizó la fiesta, pagó el billete. Y pues porque él iba a tener un hijo, ¿verdad? Estaba muy contento ese licenciado. Y luego platícales, ¿qué pasó, Pilo? No, hombre, pues estamos con la duda de que no estamos muy seguros si me tardé yo o se adelantó el niño. El niño nació en la mañana, dijo licenciado, chingada madre. Dijo, no, como quiera hizo la fiesta. Sí, como quiera hizo la fiesta, pero ya ahorita como la técnica o lo que ya está muy avanzada. Este, estuvimos platicando por videollamada. Este, ¿por qué? Sí, porque sí, igual se adelantó el niño. Hace rato, le tuvieron queriendo rascar tantito, a ver si le rasguñaban tantito oro o plata. A ver. ¡Pilo, Pilo, Pilo! A ver, ¿quién lo puede mostrar a la cámara para que lo vean? ¡Presúmelo, Pilo! Oye, ¿ese cinto fue utilizado en algún concierto de Bronco? Sí, pues los traían, los traían todos los amigos de Bronco, Lupe Esparza y sus hijos. Los de antes, Pilo. Ah, los de antes. Los de antes eran los que traían de oro y plata. Sí, los de antes. Los de ahorita, los integrantes de ahorita traen de Oropel. De Oropel. Sí, guárdemelo. Oye, dile a Ramiro, dile a Ramiro que no nos enojamos si nos manda alguno por ahí. Pilo, acá el compañero, Pocho, están pidiendo un chiste ahí con ustedes, ¿verdad? ¿Cuál están pidiendo ahí en su transmisión? Ah, el del enano millonario. Oiga, pues ese chiste se llama el del enanito millonario, porque un enanito que tenía muchísimo dinero, porque le tocó la de buenas, que hacía como ocho o diez años que se le había muerto la señora. Y era la que era más gastadora. Oye, pues nomás se murió la señora a los ocho o diez años, porque se le acumula bastantísimo dinero. Y no, pues se vino a una parte donde estaba rodeado de puros mexicanos. Y no, pues ya ven que todos los mexicanos ahorita nosotros, aunque nos cobren los intereses altos, nos importa poco, como que la quitábamos y al cabo como con el pensamiento de no pagar. Oiga, pues le empezaron a fregar bastante dinero al enanito, le empezaron a fregar bastante dinero al enanito prestado, con intereses bien altos. Pues sí, pero ¿de qué sirvió que los intereses fueran altos? Le empezaron a quedar bien mal. Se llegaban los meses y se llegaban los meses y nadie se arrimaba a pagarle. No, pues empezó a ponerse en el enanito bien enojado, a hacer muchos corajes. No, pues de hacer corajes, los corajes son malísimos. Yo todos los que me deben estoy bien agradecido porque no me pagan. Todo ese dinero no lo gasto. Oiga, pues que resulta que se empieza a enojar y cae a la cama. Oiga, pues dos compadres vecinos vieron que dos días y no salí el enanito y que tres días y no salí el enanito. No fueron a visitarlo. No, tal pobre enanito cabrón tenía pocito en la cama, estaba echadito ya en la cama. Tenía tres días de estar echadito en la cama. Dijo, no, oiga, a ver si no venimos a verlo porque nos dio pendiente porque ya no ha salido. Dijo, no hombre, es que me tocó la de mala. Dijo, que por hacer corajes, ya caía mi camita. Y ya sentí que de esta camita no me levanto. Dijo, y pues no la frieguen. Dijo, háganme el favor de que cuando me muera. Dijo, yo quiero irle a tocar la puerta a San Pedro porque quiero ir a entrar al cielo. Oiga, dijo, no más que, pues para eso, para haberse portado un poco bien. Dijo, se ha estado portando un poco mal con la gente. No, digo, pues quién no se va a portar mal. Dijo, pues me están quedando bien mal, digo, con el dinero. Y entonces la cuestión fue que los compadres le dijeron, no hombre, dijo, ahora verá, dijo, cuando se muera, le vamos a hacer, lo vamos a hacer que haga, que entre al cielo y que le toque la puerta a San Pedro. Dijo, porque lo vamos a bañar bien bañadito, dijo, y bien resuradito. Dijo, y donde llegue a tocarle la puerta a San Pedro, dijo, le avientas esta cancioncita. Le dicen, naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. A ver, dice, pendeja San Pedro, dijo, y te pasa como niño. No, está bueno. No, pues así le hizo, así le hicieron, así le hicieron. Los vecinos le hicieron el favor de bañarlo bien bañadito y bien resuradito. Y le dijeron que le cantara esa cancioncita a San Pedro cuando llegara allá al cielo. No, donde le tocó la puerta a San Pedro y le aventó la cancioncita. Este San Pedro se la regresó. Le dijo, será Sená, no será Lampiño, pero esos huevos no son de niño. El teléfono ojalá y lo hayan grabado porque no lo van a volver a escuchar hasta la siguiente mención, señores. Bueno, pues muchas gracias a la raza de Taquería Costa. Seguimos, seguimos, nos vamos hasta la barra. Allá con mi querido Poncho y invitados. ¡Ánimo! Muchas gracias, mi querido Richi. Ricardo Flores. Oye, oye, Pilo, ya tenemos muchos anunciantes, Pilo. Y nadie paga nada. Porque aquí lo están pidiendo para la gente de Linares Nuevo León, de la mera petaca, Pilo, donde están las poderosas brujas en la petaca. ¿Nunca ha sido con una curadera, Pilo? ¿Ha sido la petaca, Pilo? Oiga, pues no, no, pero hace muchos años, desde hace muchos años, yo me acuerdo que dicen que el transporte de ellas era la escoba. Como dicen, hace muchísimos años, dicen que andaba un señor con un brazadonón de escobas, por la calle, escobas a peso, y escobas a peso. Oiga, pues que se encuentra otro que diciendo, escobas a tostón, y escobas a tostón. Oye, se pararon a platicar y le dijo que el que andaba vendiendo las escobas a peso. Oye, cabrón, dijo, ¿cómo es eso que andas vendiendo las escobas a tostón? Dijo, yo me robo la espiga, yo me robo la espiga, dijo, y casi no me sale el negocio, dijo, de venderlas a peso. Dijo, ¿cómo chingados haces tú para venderlas a tostón? No, hombre, dijo, porque yo ya me robo las escobas hechas. ¿Tú crees en lo paranormal, Pilu? ¿En lo paranormal? Sí. Oiga, pues yo me he dado cuenta que Jaime Maussan, sí, y pues que cuesta uno también creerle. ¿Y qué decíamos Jaime Maussan? No, pues dicen que entre más están llegando cosas extrañas a este mundo, y nadie hace nada. Ah, porque sí, bien curioso, bien curioso el asunto, empezaron a llegar extraterrestres y marcianos y cuanta cosa. Pero no, está bien curioso, sí, te lo contaré, lo contaré. A ver, avíntatelo. No, porque un pelado que se quiso copiar de Jaime Maussan en un techo non, citó mucha gente, anunció que se le juntara mucha gente para hacerles preguntas, y no, pues se le juntó muchísima gente, y un peladón así bien rancherón así detrás de una fila de gente. Y entonces la primera pregunta que les dijo fue que si alguien de los que estuvieran ahí habían visto un ovni, y no, pues levantaron la mano como unos cinco o seis mentirosos, cada uno que habían visto un ovni. Y entonces la segunda pregunta fue que alguien de los que estuvieran ahí, que hubiera tocado a uno extraterrestre, que hubiera tocado a uno extraterrestre. No, pues también levantaron la mano como unos seis, siete, cabrón, mentirosos. Oiga, y luego la tercera pregunta, como que falló un poco el micrófono y se oyó medio roncón. Y la tercera pregunta fue, dijo, de que alguien de los que están aquí, dijo, que se haya cogido un marciano, y no, pues un pelado, un ranchero cabrón allá atrás, dijo, y oiga, yo, 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 fue el único que levantó la mano. Dijo, oiga, dijo, pues Chihuahua, qué curioso, dijo, que nomás usted levantó la mano. Dijo, quisiera que pasara para acá, para el frente, y nos platicara cómo fue su primera experiencia con el marciano. Dijo, ah, la chingada, dijo, no, dijo, yo hubo una pinche, vaya aquí, dijo. Yo allá para atrás, dijo, oí clarito que un marrano, dijo, yo los pinches marcianos ni los conozco. ¡Bien! 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 Ale, bienvenida como cada jueves. Muchas gracias por estar con nosotros. Platícanos esa historia. Nos volamos las cuerdas para horcarnos después del, después del casino. Feo eso del casino. Oye, pero hay mucha gente que le gustan los casinos, ¿o qué? No, pues aquí casi a nadie. Casi a nadie. Están quebrantos. A las familias. Hombre, sí, qué brutos. Ah, pues a todo el mundo. Porque casi no gana nadie. Y nadie hace nada. Dicen que por eso se les pusieron casino. Porque casi no hay quien salga bien ganado por su casa. Ya sé. No, pero me estaba acordando ahorita que contaste que se alivió el mero día, hombre, de la fiesta que tuvo. Ah, la fiesta de hoy. De la que viene, don Pilo. Ah, sí. Y me acordé de uno que nació y que le dice el doctor a la mamá, ¿verdad? Oiga, pues vamos a tener, le tuvimos que poner oxígeno. Sí, sí. Dice la señora. Ay, yo le quería poner francisco, hombre, me hacía muy saludos. Ale, ale, ale. Oiga, oiga, hace poquito, hace poquito me acabo de oír uno, que dos hermanos, hijos de un matrimonio, que pues que bien curiosos, que la gente los miraba y como que se les hacía que no eran hermanos, porque uno tenía un pozo, un pozo aquí muy hondo en la cara y el otro no, el otro estaba sanito, muy normal, muy normal, muy bonito, y hermanitos los dos. Y entonces, oye, cabrón, ¿apoco ustedes son hermanos? No, pues sí. Oye, pero ¿cómo fue eso que tú tienes un pocito así muy hondo en la cara y el otro no? Y dice, no, pues ya le dijeron y le dijeron a su mamá, oiga, mami, ¿por qué la gente nos dice que como que parece que no seamos hermanos? Porque yo con este pozón aquí y mi hermano no. Dijo, no, mi hijito, dijo, porque es que tu papá, dijo, cuando ustedes ya para nacer, dijo, no sé, no soportaba las ganas, dijo, como quiera de hacerme el amor. Dijo, y entonces por eso mi viejo, dijo, le hizo ese pozo a mi hijo en la cara. Dijo, oiga, mami, ¿y por qué a mi hermano no? Dijo, no, dijo, porque tu hermano, dijo, tocó que salió de nalgas. ¡Jalo si le ponemos general Francisco Naranjo! Fíjese, y hablando de eso, me di cuenta que hace poco, digo, no, 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 no miento, no hace poco, digo, hace poco me acordé, pero hace muchos años un pobre amigo con su esposa y sus niños y su familia, la pasaba bien fregado, con mucha hambre, todos. Entonces, pues que cuando empezó el programa de la Rosa de Guadalupe, empezó a notar que la Rosa de Guadalupe es muy milagrosa, muy milagrosa. Y empezó a ir a la iglesia a pedirle a la Virgen de Guadalupe, por favor, virgencita, ayúdame, que no me falte comida en la casa, yo sé que tú eres bien milagrosa. Producción, la rosa y el abanico, a soplar. Y así estuvo yendo muchos, muchos días a la iglesia. Y al padrecito no le empezó a caer muy bien. Le dijo al sacristán, oye, hijito, digo, ay, escóndete, ay, escóndete donde no te mire. Dijo, y me está cayendo mal ese hombre, esa persona que viene a pedirle mucho a la Virgen de Guadalupe. Dijo, escóndete por ahí donde no te mire. Dijo, ya, ya, a ver qué le dices, para que, para que, a ver si ya no regresa. No, pues el sacristán se escondió detrás de un San Francisco, se escondió detrás de un San Francisco. Y donde lo empezó a oír, que, por favorcito, virgencita, yo sé que tú eres tan milagrosa y tengo fe de que tienes que ayudarme para que en mi casa no pasen los hambres. Y le digo al sacristán detrás de un San Francisco, lo que ocupas es trabajar, huevón, y te alivianas. Y volteó para atrás el pelado y dijo, oye, Pancho, yo a ti no te estoy pidiendo nada. Dijo, yo aquí le estoy pidiendo a Lupe, yo aquí le estoy pidiendo a Lupe. ¡Metiche! Que toque el acordeón Adrián Garza, que va también con el empalme escadereita. Un pequeño paloma de propietario del empalme escadereita. ¿Dónde está Pilo? Queremos sus chistes. Oye, es que Pilo está bien entretenido con los empalmes, mi querido Pilo. Oye, pues ahorita me te voy a encontrar, no me ni unido. El micrófono, Pilo. Te voy a encontrar, no me ni unido. Que venía una mujerona pasaporteada de Estados Unidos. Porque las que vienen pasaporteadas, pues vienen de Estados Unidos. Vienen de Estados Unidos, sí. Por algo así me imaginé, sí. Oiga, y llegó ahí a la colonia, allá a Pesquería. Oiga, y parqueando un carronón, parqueando un carronón bien largo así por toda la acera. Y con la cabeza así de fuera parqueándolo. Y le empezó a decir un amigo, ahí viene bien, prima. Ahí viene bien, prima. Ahí viene bien, prima. Con confianza dele, prima. Y no me la muchacha, la mujer viene enojona. Le digo, ¿por qué chingado me dice, prima? Digo, pues yo no chingado se llama primo. Digo, oiga, pues es que yo soy garza. Por eso, digo, usted será garza, pero yo no. No, no me dijo, es que yo me imaginé que también usted era garza. Digo, porque qué pescuezo tan largo tiene. Pues ya estamos por irnos. ¿Te acuerdas de algún chiste más? Por ahí, porque la raza está escribiendo aquí, oye, un chiste de pilo, hombre. ¿Quieren chistes de pilo? Muchos chistes. Oiga, pues voy a platicar uno, pero ojalá que les guste. Si al cabo es sin malicia. Es sin malicia, está feíto, pero sin malicia. De que una vez un pobre amigo que era muy fregón para rajar leña, pero rajando leña le tocó la de malas que vino y le dio un estilla en un ojo y le reventó un ojo. Y no, pues lo llevaron para Estados Unidos y allá le pusieron un hojón de vidrio. Le pusieron un hojón de vidrio y un fregón y un poquito, nomás que pasadito, un poquito más grandecito que el de él. Oiga, pues resultó que era muy bueno para los que le gustaba mucho tomar jaiboles. Le gustaba mucho tomar jaiboles. Estaba en una cantina tomando jaiboles. Y entonces, pues le quedaba el ojo un poco grande. Y para estar a gusto, lo eché un rato entre el vaso del jaibol, porque ya tenía pensado irse. Y tenía rato que lo tenía aquí en la bolsa de la camisa. Y lo aventó al jaibol. Oiga, pues en una de esas allá para irse le hicieron plática. Hicieron plática. Y en el último trago, como dice José Alfredo Jiménez, en el último trago, oiga, pues no se tragan un todo el ojo. Se tragan un todo el ojo. No, pues en la torre. Se tomó el ojo que estaba en el vaso. Sí, se tomó el ojo que estaba en el vaso. Se tomó el ojo que estaba en el vaso. Entre el jaibol. Oiga, pues resulta que para el día siguiente, pues en la torre, este juez se le puso una salida. Oiga, pues ya le recomendaron uno de esos que checan próstata. No me acuerdo si es ginecólogo, reptólogo, quién se quiere. Proctólogo. Sí, proctólogo. Un proctólogo. No, pues ya, pues. Y no, pues ya llegó diciéndole, oiga, digo, Chihuahua, no la friegue. Dijo que, este, amanecí con un problemita que siento que, este, y amanecí con un problemita que siento que, este, y me lo recomendaron usted por muy bueno, digo, y quiero que me cheque. Dijo, no hombre, digo, cómo no, digo, para eso estoy, para servirlo, este, y para ayudarle. Dijo, bájese la ropa, digo, y empínese. Oiga, pues, donde se bajó la ropa y se empinó, este, hizo, hizo el, hizo el reptólogo, ¿cómo dijimos que era? No era, no era músico, pilo. No, no era músico, era, era reptólogo. Oiga, proctólogo. Oiga, no hombre, pues, donde se empinó, vio el pelado así como que se asustó tantito. Dijo, oiga, ¿qué pasó? Dijo, no me diga que es peligroso esto, esto que tengo. No, digo, no, no, pues no es muy peligroso, digo, pero nomás que me asusté tantito, digo, porque, este, es el primer jundidito, digo, que me vea él a mí, porque trae el ojo de virus en la puerta. Muchas gracias a todos los patrocinadores, a Grupo Exento, Empalmes Cadereyta, Gracias. Cubalú, Grupo Cervecero Cadereyta, muchas gracias.